Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de qué hora nos estén escuchando, mis queridos compis. Esto es Detrás del Dojo. Estamos aquí nuevamente ante ustedes, todos los que nos están escuchando, con un nuevo tema, algo bonito para nosotros, algo interesante, o se podría decir algo con mucha sabrosura de parte de nosotros para ustedes. Esperemos que este episodio sea de su total agrado, porque es un episodio que nosotros vamos a estar haciendo en este rato, que nos estén recibiendo en sus hogares, en sus automóviles o en sus dispositivos celulares, simplemente que vamos a estar haciendo con todo el corazón en la mano. ¿Cómo has estado, Abraham? Muy bien, J.B., se te pasó a decir tu nombre, después la gente no va a saber quién eres, ¿verdad? Entonces, J.B. Avila, aquí que nos acompaña en este podcast Detrás del Dojo, como él ya nos presentó. Yo soy Abraham, y fíjate que muy contento, J.B., aquí disfrutando de una lluvia ligera en Chihuahua. Me comentaba hasta también que en Juárez ahorita está lloviendo, pero hoy fue de esos días que aunque estuviera el clima así, no se me antoja tanto un pan dulce, pero se me va a antojar como quedarme algo más temprano, así como para mañana andar al 100 y disfrutar del día un poquito más fresco. ¿Cómo te tratas de la lluvia ya en Juárez? Pues bien, pues es una lluvia, pues algo calmada, no es así de las estruendosas que hasta sientes que se va a caer el cielo. O sea, pues está calmada, está buena como para borrar la memoria también, ya ves que se me puede decir mi nombre. Pero pues es la costumbre ya, después de, gracias a Dios, ya 13 capítulos, 12 capítulos, pues yo supongo que la gente también ya me conoce, que claro que pues debe estar llegando gente nueva que no me conoce, ¿verdad? Pero creo que sí, esta lluvia en vez de ser una de espantaflojos, como dije en episodios pasados, es una espantacerebros, y como que por ahí se me fue. No, este, el día de hoy vamos a hablar de un tema, como tú lo mencionas, muy, este, pues yo diría como que un poquito más personal. Es un tema que de cierta manera ya abordamos en nuestro episodio piloto, pero yo siento que lo tratamos como de una manera un poquito más como por encimita, porque pues ahí apenas nos estábamos dando a conocer, estábamos platicando a nuestros escuchas, pues más o menos de qué se trata nuestro proyecto. Pero el día de hoy, J.B. y yo decidimos que vamos a platicar con ustedes un poquito sobre qué es lo que hizo o por qué nos enamoramos de las artes marciales. Por qué después de tantos años de estarlas practicando y de entrenar, y ahora en la faceta que tenemos como maestros, por qué seguimos como que amando tanto esto que hacemos. Entonces, vamos a arrancarnos más o menos platicando de eso, de nuestra experiencia, más o menos de cómo iniciamos, y pues no sé tal vez alguna experiencia por ahí que tengamos que nos dejó muy marcados en nuestras vidas. ¿Cómo la ves, J.B.? Pues la veo de una manera que creo que igual nos puede llegar a faltar tiempo, pero creo que de todos modos, con poquito que compartamos, pues pueden quedar encantados algunos y a lo mejor hasta animarse a seguir entrenando los que están entrenando, o a lo mejor acercarse a algún gimnasio, algún dojo, los que no entrenan todavía algún arte marcial, porque pues no hay nada más bonito para hacer una invitación que alguna experiencia personal que haya dejado huella. Así es. No, totalmente de acuerdo. Entonces, no sé cómo quieras que te, te quieres arrancar tú, quieres que me arranque yo, o ahí vamos alternándonos. Pues vámonos alternando a ver qué sale, qué sale del cocoro, como dicen actualmente. Así es. Bueno, miren, pues como a método de introducción, J.B. y yo más o menos somos amigos desde hace unos, ¿qué te gusta, J.B.? Unos 16 años, 17 años que tenemos de amistad. ¿15 años? Pues me acuerdo que yo tenía como 17 años, ahorita tengo 32. Como 15 años, ¿no? Más o menos, unos 14, 15 años. Ajá. Entonces, hagan de cuenta que J.B. y yo antes, cuando estábamos en esas edades, en nuestros 17, en nuestros 18, íbamos aquí en la ciudad de Chihuahua a un grupo juvenil de esos de la iglesia. Eso es donde tú ibas y haces alabanza y haces oración y toda esa onda, ¿no? Entonces, pues J.B. y yo fuimos niños de esos, o más bien de adolescentes, ¿no? Ya tú eres 17, pero ya no estás tan chiquito. Sí, sí, sí. Entonces, J.B. y yo ahí nos conocimos. Entonces, hagan de cuenta que en esos grupos juveniles hacían una especie de, pues, de equipos que se llamaban comunidades. Entonces, cada cierto tiempo, te iban rotando tus comunidades. Te asignaban a una persona que él te decía, este, mira, el día de hoy vamos a hablar, no sé, de los 10 mandamientos. O vamos a hablar de este otro tema y todo ese rollo, ¿no? Y te daban como que una formación católica. Y en uno de esos cambios de comunidades, a J.B. y a mí nos tocó estar juntos. Y, este, y obviamente cuando te cambiaban a una comunidad nueva, estaba con gente nueva, pues, decían que te presentaras, ¿no? El clásico, vas a decir tu nombre, vas a decir tu edad y algo que te guste mucho, ¿no? Entonces, J.B. y yo estábamos ahí y ya digo yo, no, ah, mira, ¿sabe qué? Yo soy, este, yo soy Abraham, tengo 17, 18 años, no recuerdo. Y, este, y me gusta mucho el taekwondo, de hecho, es el, es este, como que la disciplina que yo practico y todo, ¿no? Y todo, ah, qué padre, bla, bla, bla. Y cuando es el turno de J.B., no recuerdo precisamente si te presentaste como Jesús Ávila. O Jesús, o si ya desde ahí dijiste tu apodo. Según yo, dijiste tu apodo desde ahí. Siempre me presento como, como Jesús. ¿Como Jesús? Nada más que creo que ahí por ahí andaba, este, Sergio. Creo que también andaba nuestro amigo Sergio por ahí. Y él, y él fue el que, no, 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 eres J.B. Pero bueno, pues, J.B. para los que ya me conocen de hace rato, pero, pues, me llamo Jesús. Ándale, y ya, este, no, pues, yo practico Muay Thai. Entonces, él ya dijo, ah, Muay Thai, bla, 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 qué padre. Y por ahí también teníamos una amiga que espero que algún día nos acompañe y te mando un saludo si estás escuchando esto. Teníamos una amiga que se llama Tere. Y ella hacía Lima Lama. Entonces, de ahí nosotros tres hicimos como que una amistad un poquito más, este, pues, más cercana, ¿no? Porque era como que la persona que compartía tus mismos intereses. Y era de, ah, oye, y en el Muay Thai, ¿por qué? En el Muay Thai, ¿por qué usan short y no se ponen camiseta? Y luego él, ah, ¿y por qué en el Taekwondo aparecen, este, Pavo Rangers con tantos protectores? Y ya nos platicábamos como que nuestras experiencias. Yo siempre he dicho que son los caballeros del Zodiac. Sí, como que, ¿por qué traíamos armaduras completas, no? Y ya de ahí, pues, como que nos empezamos a hacer más amigos. Y, pues, ya también coincidía que, para los que no saben, JV y yo somos muy fans de, pues, por ejemplo, de los videojuegos, del anime, de ciertas películas o caricaturas que nos gustan en común. Entonces, pues, ya de ahí nos empezamos a hacer todavía más cuates y más cuates y más cuates. Y aquí estamos 15 años después con un proyecto que decidimos iniciar, que era, pues, un podcast que hablara de artes marciales, ¿no? Y entonces, básicamente, ese fue como el origen de nuestra amistad. Pero, ¿qué onda con nuestro origen en las artes marciales, JV? Entonces, este, yo sabía que tú practicabas Muay Thai a raíz de esa conversación que tuvimos en el grupo. Pero, ¿cómo estuvo? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, qué edad tenías? ¿Cómo decidiste ir a Muay Thai? Y no a otro estilo, porque ya a veces cuando uno está chavito y no sabe a todo, le dice karate. No le dices, este, por el nombre del estilo en particular. ¿Qué fue lo que a ti te orilló a ir al Muay Thai? Pues, mira, yo no sabía bien. Para empezar, como todo buen mexicano y desconocedor de artes marciales, para mí era el Muay Thai en un principio. Ajá. Todo mundo que no sabe bien la pronunciación, pues, le decimos Muay Thai. Ok. Este, de hecho, hasta mi mamá me decía, hoy no vas a ir al Muay Thai, Muay Thai, mamá. Muay Thai, por eso, Muay Thai. Por eso, Muay Thai. Y este, le digo, ay, mamá, hasta apareces vaca diciendo Mu. Ya es donde empezó como que a decirle un poquito más el Muay. El nombre correcto. Ajá. Este, pero, no, desde un principio sí sabía yo la diferencia entre artes marciales, porque desde chiquito me gusta lo que veo en las películas y, pues, ahí en las películas te dicen, no, que el karate, no, que el kung fu, no, que este, no, que el otro. Y, pues, ahí medio irle buscando. Ejemplo, también en los videojuegos que llegaba a jugar. Y, no, que este es especialista en taekwondo, el Kim de la King of Iron. Claro. En otros videojuegos que no me acuerdo cuáles son, pues, que también que el kung fuista y que el karate, etcétera, etcétera. O sea, entonces, pues, de ahí empezó a gustarme como que las artes marciales, yo decía, sería chido en algún momento poder aventarme algún movimiento, pues, parecido. Obviamente no igual, porque, pues, todo mundo creo que sabe que son fantasía bastante de los movimientos que uno ve en pantallas. Ajá. Pero, pues, sí me llamaban la atención. Pero nunca encontré algo tan cerca de mi casa, o por lo menos de donde yo pasaba. Y, pues, mis papás, este, pues, raramente teníamos carrito ahí en la casa. Entonces, no era así como que me pudieran llevar. Ajá. Entonces, pues, nada más me quedaba, pues, como el chinito, nomás milando. Milando. Ok. Este, entonces, tengo un amigo que ojalá en algún momento nos escuche. Y si nos está escuchando, pues, excelente. Muchas gracias por escucharnos. Y espero que sea de su agrado, que se llama Aarón, Marcos Aarón. Creo que si lo conoces tú, le decíamos ahí en San Antonio, Aaróncito. Ajá, claro. Sí, 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 lo dijo. Un saludo. Él fue uno de los primeros que me jaló para todos lados. Porque, por ejemplo, yo, pues, siempre he estado en la iglesia. Era, era catequista, era misionero, era corista, era servidor, he hecho muchas cosas en la iglesia. Ajá. Sí, entonces, este, él me decía, vamos a un grupo de jóvenes. No, ¿pa' qué? Yo ya soy catequista y corista, ya con eso tengo. No, vamos a un grupo de jóvenes. Y me intentó invitar de muchas maneras, de todas las que te, que te imaginas. Es que hay chavos que juegan videojuegos y se pueden acoplar. Es que fíjate que hay chavas muy bonitas y todo esto. Ese, ese era clásico, ¿verdad? El de, hay chavas bien guapas, vamos a los grupos. Ajá. Así como de, bueno. Bueno, ándale. Y entonces, entonces, ya después de dos meses de, de estarme rogando, le digo, vamos, pues, vamos. Entonces, yendo, ya cuando por fin me convenció, fuimos ahí a San Antonio. Y luego, después de que me convenció a ir a San Antonio, me dijo, ¿sabes qué? Encontré un arte marcial muy buena y está aquí cerca de la casa. ¿Me acompañas? Yo, eh, arte marcial, ¿a qué arte marcial? No, acá hay uno que se llama Mutay. Ay, es como, es como kickboxing, está chido, usas las piernas, usas los brazos, usas hasta codos. He visto videillos y esta, se ve bien chido. Vamos. Pues mira, antes de que me ruegues otro, otro tiempo, pues, pues vamos. Ya, ya me invitaste al grupo y me gustó, pues a lo mejor acá también me gusta. Y fuimos para, fuimos para el Muay Thai y ahí nos estuvimos muchos años juntos. Al último, pues, él, él se retiró y pues yo terminé. Ok. El que me, el que, el que invitó al último, pues ya no pudo terminar y el que no quería ir, pues ya ahora está dando clases de eso. Oye, pero era la escuela de la maestra Tina. Sí, era la escuela con la maestra Tina y que en ese momento estaba afiliada con, o no afiliada, estaba dando clases en conjunto con el profe Hugo. Ok. Este, en un principio cuando, cuando casi estaban empezando a dar las clases, este, de Muay Thai. Ok. Porque en un principio creo que, si no mal recuerdo, haber visto las pinturas que era Muay Thai y kickboxing en un principio. Y luego ya se transformaron en el Muay Thai Center. O sea, ya se quedaron así exclusivos. Ok. Este, bueno, no sé si exclusivo. La verdad no sé bien cómo esté ahorita la, la, la situación académica y con, con la maestra. O sea, creo que sigue teniendo en el letrero lo de Muay Thai y kickboxing. No estoy muy seguro, hace rato que no veo el letrero. Oye, promoción así rápido, chavos, que para los que nos están escuchando desde la ciudad de Chihuahua, esa escuela que menciona JB todavía existe, ¿eh? Sí, todavía está ahí en la José María Iglesias. En la calle José María Iglesias. Y esa es una escuela que tiene muchísimo prestigio en cuanto al Muay Thai. Ahí está la maestra Tina, que es la maestra de JB. Entonces, pues, si quieren. Sí, a los que gusten aprender con una muy buena maestra, que déjenme les digo así, el caché, es la vicepresidenta nacional de la Federación Mexicana de Muay Thai. Entonces, no es cualquier maestra tampoco, chicos. Si les llama la atención aprender un buen Muay Thai, esa es una de las mejores opciones. Y no es que la mejor opción de Chihuahua. Así es, entonces, esa escuela todavía está en activo y, pues, estaría padre, como dice JB. Dense una vuelta y ahí aprendan un poquito sobre lo que JB, pues, ya nos platicó en episodios anteriores. Pero, ok, JB, fuiste a la escuela. Dices que Aaron, tu amigo, pues, él se retiró antes, que tú continuaste. Pero, ¿qué fue lo que te hizo enamorarte? Así que dijeras, esto es lo mío. En un principio, fíjate que en un principio fue la compañía. O sea, de que yo estaba con mi amigo y nos hacíamos retas. O sea, era así que, a ver, de 10 minutos que brincamos la cuerda, vamos a ver quién aguanta más. Y órale, pues. Y ya brincábamos la cuerda. Y a ver quién logra brincar este de ladito. Y ahí estábamos brincando de ladito. Y a ver quién logra brincar para atrás. Y, este, y ahora. Ahora va a ver quién le pega más al costal sin cansarse. Y estábamos reto tras reto tras reto. Tanto que terminamos, bueno, el que pierda ahora, paga los taquitos el fin de semana. Y pum, 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 a entrenarle. Y el fin de semana nos hacíamos por unos tacos y pagaba el que perdía. Entonces, como que ese tipo de amistad fue el que hizo que nos quedáramos mucho más a gusto ahí. Porque, inclusive, ya cuando aprendimos a hacer combate, era, bueno, vamos a ver. El que meta un mejor guamazo es el que gana. Y el que pierde, pues, va por los tacos o a ver a dónde nos vamos. Órale, pues. Y ahí estábamos. Y la maestra no siempre nos dejaba hacer combate porque yo estaba más alto que Aarón. Y empecé a crecer y Aarón se quedó un poquito más chaparrito. Más chaparrito. Entonces, la maestra era de que, no, usted se va a hacer combate con fulanito y usted con perenganito. Y era así como que, bueno, a la salida vas a ver. De hecho, era como una manera de, ajá, dime. No, iba a decir, de hecho, perdóneme maestra, si es que está escuchando esto. Hay veces que decíamos, y si ahora no entrenamos y nos vamos directo por los tacos. Y ahí de repente nos brincábamos la clase y nos íbamos por los tacos Aarón y yo. Sí, no, esto sería una lástima que esto estuviera siendo grabado para Spotify y YouTube. ¿Verdad? Y que la maestra Tina sea una de nuestras escuchas más recurrentes. ¿Verdad? No, ahí disculpen maestra, pero pues logré acabar, logré acabar. Éramos jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos. Te estoy hablando que yo empecé a entrenar a los 11 años. Entonces, eso pasaba, eso pasó como un año después. O sea, Aarón y yo teníamos 12, 12 y 11 años porque soy más grande que Aarón, creo que por un año. Sí, un año, de hecho, si no mal recuerdo. Entonces, pues estábamos bien chavalillos. Y los tacos estaban ahí a un lado del gimnasio. Pues oye, con hambre está canillo el asunto. Sí, de hecho, eran unos tacos que estaban súper buenos porque, hagan de cuenta que la escuela, para los que no son de Chihuahua, es una avenida como principal. Y está en la parte de arriba como una especie de mini plaza comercial. Es muy chiquito, hay locales ahí, pues hay ferreterías y todo. Arriba está el Muay Thai. Y hagan de cuenta que a un ladito hay un Electra, o era un Electra, no sé ahorita qué será. Era un Electra, ahorita ya es una ferretería. Ajá, y afuera se ponía un puesto de tacos que son los que mencionan JB. Que estaban buenos, de hecho. Estaban bien buenos, la verdad. De hecho, cuando salíamos de la iglesia, un par de veces terminábamos cenando ahí. Sí, entonces sí me imagino perfecto esas como que tardes de ir al Muay Thai, a lo mejor saliendo a comer, o esas amistades que se hacen en los entrenamientos. Sí, luego pues normalmente Aaron y yo cuando teníamos chance nos quedábamos dos horas seguidas. Entonces era entrenar de lunes a jueves, entrenar dos horas seguidas. Pues de repente como que una faltilla, pues no pasaba nada, la verdad. La recuperábamos al siguiente día, pues entrenábamos doble. Entonces, y eso fue de todos modos reforzando la amistad ahí. Parte de lo que me hizo quedarme ahí fue eso. Porque sí, te voy a decir que sí probé otras artes marciales. Porque ya estando ahí conocí gente y amigos que sabían que entrenaba. Y luego de repente, ah, yo estoy entrenando en tal lado. Este, como por ejemplo, nuestro fan número uno, Lalito, que yo sé que sí nos estás escuchando. Él entrenaba karate. Y una vez me dijo, oye, pues tú que entrenas Muay Thai, no quieres ir a una clase de karate. Yo entreno karate. Y ya fue donde nos dimos un round épico donde le atrapé su brazo, su muñeca, entre mi codo y mi rodilla al poner la guardia de Muay Thai. Y pues le dolió bastante, pues le di, le di básicamente, pues con el codo y la rodilla, pues directo. Como hacer un sándwich, ¿no? En su brazo. Ándale, ándale. Entonces, pues hasta la fecha me reclama que le dolió mucho. Entonces, así conocí gente que entrenaba otras artes y me fue invitando. Pues probé taekwondo, probé karate, probé kung fu. Y pues sin lugar a dudas, el que nunca me dejó de llamar la atención y que se me hizo mejor para mí, pues fue el Muay Thai. Oye, pero por ejemplo, cuando mencionas ahorita que practicaste un ratito taekwondo, kung fu, karate, me imagino que mientras hacías eso no dejabas el Muay Thai, ¿no? O sea, como que era el Muay Thai como, por así decirlo, tu arte principal. Y ya de ahí como que te daba la chance de a lo mejor practicar otras cosas un ratito o ver qué onda o medio ver si te gustaba. Sí, por ejemplo, cuando entrené taekwondo, lo entrené cuando ya estaba yo en la... No, no es cierto. No, sí, acababa de entrar yo a la universidad. Y en el grupo, en el equipo de taekwondo de la Wash. Entonces ahí es donde empecé a ir a unos entrenamientos que terminaban a las 6 de la tarde. Y yo siempre entrené con la maestra Tina a las 8 de la noche. Ah, y el equipo de taekwondo de la Wash siempre ha sido uno de los equipos más fuertes en el estado en cuanto a taekwondo. Entonces me imagino que el entrenamiento estaba... Estaba chido. La verdad, sí, pero pues yo me sentía inútil al no poder usar mis manos como ya tenía aprendido. Te estoy diciendo que yo entré a la universidad pues antes de los 17 años o casi recién cumplido los 17 años. Entonces te digo que yo empecé a los 11 en el Muay Thai. Entonces tan acostumbrado estaba ya a poder meter yo golpes que cuando me dicen nomás puedes usar piernas. Entonces como que me terminé medio fastidiando y me devolví de todo otra vez al Muay Thai. Fíjate que yo tengo la teoría, J.B. Bueno, no es cierto, voy a medio retractarme de eso que dije, pero déjame lo reformulo. La mayoría de las personas cuando encuentran un arte marcial que les gusta y que ya se enamoran de un arte marcial, sí se pueden enamorar de otras. Pero como que siempre tu primer arte marcial va a ser como tu amor más grande, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Nada más que cuando estás acostumbrado a pelear de una manera y te dicen de esta otra naná y no puedes usar esto, no puedes usar esto otro. Como que cierta parte de ti como que medio se bloquea. Así de que en mi caso de que tenía yo aquí la cara enfrente de mí lista para meter un recto bien sabroso. Y estuve a punto de meterlo y me frené. Ay, no se pueden usar las manos. Y pues claro que me metieron un guamazo ahí en contraataque a mí porque me quedé parado prácticamente. Donde mi cuerpo se quiso mover solito, pero pude alcanzar a reaccionar. Y pues ya no metí el golpe. Sí, es que sí cambia mucho. Sí, la verdad sí está algo complicado. Entonces, probando otras artes marciales descubrí que pues ahora como tú dices, pues que mi gran amor es el Muay Thai. Ok. Sí. Que aparte pues tiene mucho que ver que el Muay Thai estaba a seis cuadras de mi casa. Me quedaba algo retirado el poder entrenar las otras artes marciales. Y como pues yo era joven, triste y sin ilusiones, pues también no tenía carrito, no tenían que moverme. Y se me complicaba un poquito más moverme a otros lados, por lo que te decía, que mis papás no tenían en qué llevarme. Entonces, pues cuando iba a entrenar, que duré un mes en taekwondo, un mes en kung fu y dos meses en karate. Este, pues me iba yo de aventón o caminando. Muchas veces me tocó devolverme caminando a la casa. Este, del taekwondo, imagina, terminaba de entrenar taekwondo y me devolvía caminando al gimnasio de la maestra. Y ahí me quedaba entrenando y luego ya me iba a la casa. Sí. Hasta eso que se me hicieron unas muy buenas piernas en ese entonces. Esas buenas caminas. Pues más bien a lo mejor te hubieras hecho maratonista, ¿no? Prácticamente. A lo mejor tu camino iba por ahí. Sí, este, pues es que sí, tío, que yo pienso mucho eso. Que tiene mucho que ver el que, el cual fue el arte marcial con la que tú iniciaste. Y también si tuviste química con tu maestro. Como que eso hace que a lo mejor te enamores mucho de ir a tus entrenamientos, que disfrutes de tus clases. Y ya de ahí, pues te vas enamorando del arte, ¿no? Pues son muchas cosas, o sea, como te contaba yo en el episodio de Piloto. Yo, por ejemplo, cuando inicié, este, pues como te digo, no todos sabíamos la diferencia entre lo que era el karate, del taekwondo, del himalama, el kung fu. Como que a todos, este, a todas las artes marciales le decíamos karate. Yo quiero aprender karate. O al menos la mayoría de las personas que andan en esto como que sí se manejan, ¿no? De que, ajá, ¿cómo vas en el karate? Y es de, no, no es karate, es este, taekwondo, o es esta otra. Como el wokun. Como, ajá. Entonces, este, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba muy chiquillo, yo creo que, pues este, como dices tú, y yo creo que la mayoría de las personas que practicamos artes marciales tenemos esto inclusivo al grado de ya hacerlo un cliché. A lo mejor nos llamó la atención viendo alguna película. Entonces, pues sí, yo me acuerdo que veía de niño películas, veíamos los Power Rangers, veíamos las películas de Van Damme, de Bruce Lee y todo eso. Pero hubo una película en especial, que yo creo que fue la que me desató el rollo. Y es una película que es muy viejita, fíjense, y de hecho no es tan popular. Pero es la primer película en la que salió Van Damme. Este, se llama No Retreat, No Surrender. En español le pusieron Retroceder Nunca. Que en la portada está Van Damme, abierto de piernas en unas cuerdas de un ring. Que él es el malo, es un ruso. Sí, man, ya se acuerde. Sí, está bien padre esa película. Y es la primer película de la que yo tengo memoria que vi de niño, de artes marciales pues. O sea, como cuando quiero rememorar estos momentos de cuál fue la primer película de artes marciales que vi, como que esa es la primer película que se me viene a la mente. Entonces, esa película la vi una vez en casa de una tía, de esas tardes que tus papás te dejaban como que en casa de tu tía y que tu tía te chipleaba, ¿no? De que decía, órale, voy a rentarte una película a las que te gustan, en el videocentro, que ya no existe. Sí. Este, que te rentaba tu VHS y ya ahí pues obviamente comprabas dulces, comprabas papitas, comprabas una soda y era una tarde que tú sabías que te la ibas a pasar súper padre. Entonces, recuerdo mucho que estaba en una ocasión viendo esa película en casa de mi tía y había patadas que yo veía de Van Damme, porque Van Damme siempre ha sido un artista marcial que patea muy bonito. Demasiado. Como que me impactaron mucho de verlas en pantalla y que yo de niño todo pues sin conocimiento ni nada, pues las quería como que yo imitar. Y obviamente pues no me salían, ¿no? Y yo creo que de ahí, este, a lo mejor mis papás como que detectaron que a mí me llamaba la atención o algo, porque yo no recuerdo de manera explícita como yo haberles dicho de, oye, ¿me llevas a una clase de karate o me llevas a...? O sea, no recuerdo, no sé si, si, si lo hice, pero no tengo como que ese recuerdo, sino que una ocasión estábamos, no sé, en una tarde de un día cualquiera de la semana y llega mi papá conmigo ahí en la sala, ¿no? Y me dice, oye, este, si quieres súbete al carro, vámonos. Así es a veces que te dicen súbete al carro y no sabes de dónde vas, pero te subes. Y así como de, ah, pues bueno, vamos. Y este, y ya de repente empiezo a manejar y me llevo a un lugar que los que son aquí de Chihuahua van a conocer mucho, que se llama Plaza Vallarta. Entonces, en Plaza Vallarta había una escuela que en ese entonces se llamaba World Taekwondo Center. Sí, esa escuela ahorita ya no existe porque ahora es una escuela del Itaekwondo, que es esta, la asociación de Taekwondo a la que actualmente pertenezco. Pero ahí me llevaron a mi primera clase de Taekwondo. Yo no sabía que era Taekwondo, para mí era una clase de karate, porque pues tú veías una clase donde estaban haciendo las patadas que tú viste en la tele y veías a gente con trajes blancos, con cintas de colores. Entonces tú decías, ah, pues es karate. O sea, porque yo no sabía que el Taekwondo existía, yo no sabía que esto. Pero sí lo veía, por ejemplo, en la credencial, lo veía en el póster que estaba fuera de la escuela, como en la lona que anunciaba que era Taekwondo. Pero yo no entendía qué era esa palabra. Yo era como, ah, Taekwondo, pues ¿qué es eso? ¿Qué es loco? ¿Con qué se come? ¿Con qué? Ajá, pero dije, pues bueno, y ya me pasaron ahí. La clase pues se me hizo exageradamente divertida. Yo creo que de niño eso importa mucho, que la clase se te haga divertida. Yo tenía ocho años. Entonces se me hacía divertida. Y otra de las cosas que me pasó, que creo que también ya la había contado, es que yo pensaba también por ver películas, y que el maestro iba a ser como que un asiático viejito de barba larga blanca. Como que yo tenía esa idea, como que dije, ah, ¿por qué los maestros no son como en las películas? Esos como que hombres viejos sabios, ¿no? Porque ya conocía a una de las personas que yo considero como que más importantes dentro de mi vida y de mi formación, que es el profe Edgar, que también le mando un saludo y un abrazo si nos está escuchando. Y él, pues, era una persona joven. Él tenía en ese entonces 27 años. Y él fue mi primer maestro de taekwondo. Entonces, pues, ya inicié en el taekwondo. Obviamente, pues, yo notaba que se me facilitaba. Mis papás notaban que se me daba bien. Y empecé a avanzar en mis cintas. Empecé, pues, con mi cinta blanca, mi cinta amarilla y todo ese rollo. Empecé a ir a torneos, a competir. Yo creo que los torneos fueron la clave así de que yo me enamorara de ese rollo, porque el sentir como que la emoción de ir a competir y de ganarte trofeos y ganar medallas y ver como que a tus compañeros apoyándote, a tu familia. Porque al principio, cuando yo recién iniciaba mi carrera competitiva en el taekwondo, no creas que nada más iban mis papás. Iban mis abuelos, iban mis tíos, iban los primos. Todo el mundo a verte. Eran unas porrotas. Y de mis compañeros también. O sea, como que iba con toda su gente. Y era un ambiente muy bonito, porque cada que iba a hacer combate, uno de nuestros compañeros del Doyan, que Doyan es la palabra correcta para escuela de taekwondo, todo el mundo íbamos y todas las familias a ver ese combate. Entonces eran ambientes así como que de mucha emoción y muy padre. Y nos iba muy bien. Entonces ya al final te daban tu trofeo, tu medalla. Y ya te llevaban a comerte algo rico después del torneo. Entonces yo creo que ese tipo de experiencias hicieron que me enamorara muchísimo del taekwondo en este caso. Y cuando yo tenía 14 fue cuando me hice cinta negra. Entonces fíjate, yo ahí lo veo como uno de mis puntos de inflexión. Porque a partir de la cinta negra para adelante, a pesar de que le tuve mucho cariño a mi etapa de formación de blanca a negra, yo siento que de cinta negra para adelante fue cuando el taekwondo se puso más chido. Porque ya en ese entonces me empezó a ir muy bien en los torneos. Los torneos estaban de muchísimo más nivel. Y ahí fue cuando me invitó el maestro Lee, el maestro Lee Donik, que es el fundador de nuestra asociación. Y hagan de cuenta, él es un maestro coreano y acá de mucho prestigio. Y él me invitó a entrenar a su escuela, pero ya sin yo tener que pagar la mensualidad, él me becó. Entonces empecé a entrenar yo con un coreano desde mis 14 años. Entonces hagan de cuenta que el entrenamiento de un arte marcial coreano, con un maestro coreano en su escuela, con todo el rollo coreano. No, pues olvídate, yo estaba viviendo el sueño así de, este rollo está de no manches, bla, bla, bla. Y veías al maestro hablando en español, pero con un acento tipo asiático. Y veías que todo mundo cuando llegabas a los torneos de, no, ya llegaron los del maestro Lee, no, 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 ya llegaron los meros meros. Y quién sabe qué, y que ibas y ganabas. Pues claro que estabas bien contento, ¿no? Obviamente a veces perdías, o sea, era parte de hecho. No siempre se gana. No siempre se gana, a veces perdías y todo, pero afortunadamente pues como que yo me sentía que estaba en el mejor lugar del mundo para aprender taekwondo, ¿no? Y yo creo que por eso me enamoré tanto del taekwondo porque tuve como que el contacto de estar con ese maestro coreano que te está enseñando, pues ahora sí que algo de su cultura, ¿no? Y que él te dice, mira, es que el taekwondo es algo que se veía, que él estaba orgulloso de eso. Y yo creo que eso me lo transmitió a mí, o sea, yo me siento muy orgulloso de decir que soy un taekwondoín. De que a pesar de que ahorita ya también entro en otras artes marciales, como que siento que mi corazón está muy lleno de todo eso que viví en mis primeras épocas dentro de las artes marciales. Y ya pues empecé a subir de grados ahí en taekwondo. Después de negra ya había estudiado otros grados, subía esto. Y cuando tenía 21, estaba yo más o menos como a la mitad de mi carrera. Obviamente, seguro te pasó a ti, como bien nos fue en el grupo de la iglesia. Entonces, cuando conocí a esas personas que a lo mejor practicaban otras artes marciales, o la misma, como que instantáneamente se sienten amigos, ¿no? Sí, bueno. Como fue nuestro caso de, ah, pues es este... Una que nos pasé a mí, ¿a poco tú? No sé cuándo, pues fíjate que te la parto. Yo hago como y tal, ah, pues vamos a darnos. Pero siempre era como muy amistoso, ¿no? Porque pues obviamente las experiencias que yo tenía, pues eran de cierta manera equivalentes a las experiencias que tal vez ellos tendrían. Entonces en el TEC, este, cuando yo ya estaba en la carrera, yo quería, aunque siempre me sentí muy lleno con el taekwondo y siempre me sentía como muy a gusto, como que siempre me gustaba como que tratar de aprender un poquito más, como desarrollarme más. Y este... Y dije, ah, estaría muy padre tener cintas negras en diferentes cosas. Y una de mis inspiraciones más grandes, este, fue un actor que se llama Scott Adkins. Él es cinta negra en cuatro cosas diferentes, pero empezó con taekwondo. Entonces como que yo decía, no manches, es como yo, pero en guapo. Yo decía, es igual que yo, nada más que él sí está guapo, ¿no? Y este... Y ya como que obviamente empecé a ver sus películas, me gustaba mucho cómo peleaba, cómo se movía. Y a raíz de eso, como que quise entrenar otras cosas. Entonces en el TEC había un equipo de Kung Fu, de Taimantis Kung Fu, que ahí conocía al maestro Martín, que fue mi maestro de Kung Fu, y conocía a amigos que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos, que igual si me están escuchando, Jesús Alarcón, Lalito, aprecio mucho todo lo que me enseñaron en esa época. Entonces en Kung Fu, ahí básicamente me enseñaron a boxear. Porque como tú lo mencionas, en taekwondo, aunque sí damos golpes, porque sí se usan las manos, la manera de usarlas es un poquito distinta a la que se usa en el boxeo. Así es. Entonces, ahí en Taimantis Kung Fu, me enseñaron a boxear. Pero yo me acuerdo que la clase, aunque me gustaba mucho, como que no me gustaba que yo cuando iba, como sabían que yo era cinta negra de taekwondo, nunca me ponían a hacer lo mismo que estaban haciendo todos. Como que me ponían a boxear nada más siempre. Siempre, siempre, y siempre, y siempre a boxear. Y era así como de, ah, o sea, órale, qué padre. Pero también como que me gustaría aprender el Kung Fu y cómo usan ustedes las piernas, ¿no? Como para poder tener esta arte. Sí, como que a veces es mejor decir, no decir nada de dónde viene. Ajá. Y nada más para poder aprender bien desde cero. Porque, pues, te agarran así como que, ah, tú ya entrenaste otra cosa, ya vas más avanzado, entonces vas a hacer esto. Sí, y que de hecho, a lo mejor, y ni dije, fíjate, pero a lo mejor ya, pues, cuando te ven o cuando algún compañero les dice, pues, ya, oye, tú entrenabas algo. Y, ah, sí, Taekwondo, y ya, ¿no? Entonces empecé a entrenar eso de Kung Fu. Y ahí duré dos años, que fue más o menos lo que ese equipo duró en el Tec. Porque ya después al maestro, pues, afortunadamente le salió una oportunidad de abrir su escuela, que a la fecha continúa, creo que está en el centro, ahí por la calle Libertad. Y, este, y afortunadamente para él, pues, ya pudo tener más alumnos y más difusión. Pero para mí ya era un poquito más complicado ir. Entonces, ya de ahí, fíjate, cómo inicié yo este, en el siguiente paso, que yo decía, todo mundo le dice karate a todo. Para todo mundo es karate, y todo es karate, y karate, y karate, y karate. Y yo decía, pues, ¿por qué no aprendo karate, pues? Como para saber qué es el karate, entonces. Porque yo le metí tal como que decía, bueno, pues, vamos a ver qué anda con el karate. Y ahí en la carrera también hice otro amigo que él hacía karate. Y para ese entonces este chavo era cinta café, que ya era más o menos avanzado. Que, de hecho, o sea, bueno, ya muy avanzado, porque es la anterior a la negra. Y ya me invita, me invita a él a su doyo de karate. Y, este, ahí fue donde conocía a mi primer sensei de karate, que fue el sensei Borjas. Pero estando ahí, también conocí al sensei Rito, que es este, el sensei que ha venido aquí al doyo, y que es mi actual sensei de karate. Entonces, yo empecé karate más o menos cuando yo tenía 21 años, pero yo ya era cinta de la taekwondo. Entonces, ya empieza el entrenamiento muy diferente, así como tú dices, de que me sentía yo muy raro. Ajá. Porque las patadas de karate y de taekwondo son muy diferentes. Y hay patadas de taekwondo que no se valen en karate. Y que yo decía, híjole, así como tú dices, no hombre, aquí estaba la oportunidad bien padre para tal combinación y todo, pero como en karate no era válido. Ajá, y ya me decían, no, mira, es que aquí vamos a aprender, a tirar, por ejemplo, lo que es el equivalente al 1-2 del box. Acá se llama el Kisami Suki y aquí Yakusuki, ¿no? Entonces, es una combinación. Ya ahorita, pues, ya te sale, pero porque tienes años haciéndola. Pero en su momento, ya me acuerdo que yo me sentía como muy raro, como muy torpe. Pero, básicamente, eso, pues, me hizo entender que era, pues, no es que yo estuviera torpe, es que yo era cinta blanca de karate. Exactamente. Yo no sabía hacer eso. Entonces, yo siento que el karate me ayudó bastante, además de para desarrollarme un poquito más como artista marcial, también en entender a mis alumnos. Porque ahí, por ejemplo, yo ya daba clases de taekwondo. Y ya se cuenta que a mí me pasaba a veces que yo estaba con un alumno y le quería enseñar algún movimiento, que yo sentía que era muy simple, ¿no? De que, oye, pues, haz un giro por la espalda, por ejemplo. Y es algo, pues, muy sencillo de hacer, pero veías que el alumno no lo hacía o que se le hacía muy complicado. Exacto, sí. Y tú así como de, oye, pero pues nada más es un giro por la espalda. Y ya cuando... Ajá, como que tú lo veías como algo de todos los días, ¿no? Y ya cuando yo me iba a mi clase de karate, que me decían lo mismo de, oye, pues es que nada más es un kisamizuki y un yakuzuki. Y yo así como de, pues sí, pero es un movimiento con el que yo no estoy familiar. Como que eso me hizo tener muchísima empatía por mis alumnos. Entonces, como que agradecí mucho que cuando yo apenas estaba empezando a dar clases de taekwondo, también estaba yo empezando con el karate. Entonces me ayudó como a ponerme en la piel de mis alumnos, como en el... Como recordar eso, porque eso ya lo habías vivido tú de niño. Pero como ya tenías mucho rato siendo cinta negra. Y es que como también yo siempre les digo a los chicos, una cosa es saber las cosas. Y otra cosa muy distinta, completamente distinta, es saber enseñar las cosas. Claro. Entonces puedes saber un montón de cosas, pero puede que no estés ni siquiera hecho para enseñar. O sea, que vas a batallar y vas a toparte con pared para poder enseñarle un movimiento, como tú dices, sencillo a alguien. O sea, tú lo entiendes y tú lo haces, pero no vas a saber cómo explicarlo. Y es donde es el verdadero trabajo de un maestro saber enseñar. Y la verdad sí está complicado, no es cualquier cosilla. Sí, entonces pues a mí eso del karate, fíjate, me ayudó mucho como a mejorar como maestro. Entonces, pues una experiencia con la que yo estoy muy agradecido. Entonces ya empiezo a avanzar en el karate, empiezo a obtener mis cintas. Llega un punto en que también al sensei Borges le empieza a ir muy bien. Se cambia de dojo a uno más grande, uno más padre. Y ya los horarios que él manejaba ya no me eran posibles como yo poder seguir. Pero yo ya era cinta café. Entonces me faltaba cosa de dos años, haz de cuenta, para hacerme cinta negra. Y en eso el sensei Rito abre su escuela de karate un poquito más cerca de mi casa. Porque él estaba como que estrenando dojo y los horarios de él sí se me acomodaban. Entonces ya voy y le pido permiso a mi sensei en ese entonces, a sensei Borges. Oiga, mire, yo sabe que le aprecio mucho, le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Pero quiero seguir en el karate y ya no me es posible como usted. O sea, qué onda, habrá problemas si me voy con el sensei Rito un rato a entrenar allá o a estar allá. Y como era alguien como de la familia, pues no hubo ningún problema. Fue así como, no hombre, claro que sí, ningún problema, vamos a darle. A partir de ahí me voy con el sensei Rito, que es con quien entreno a la fecha. Y gracias a Dios, pues ya con él, de la mano del sensei Rito y con su guía, ya pude obtener mi cinta negra en karate, que fue para mí como que una de las cosas que yo también quería hacer. Y pues en ese entonces también este, ya como que ya me había puesto la meta como de obtener varias cosas, ¿no? Y la última que inicié fue Lima Lama. Este, Lima Lama también, ahí con el profe Chao, que eventualmente estaría súper padre que lo tuviéramos aquí como de invitado. Y ahí este, aún no soy cinta negra, me falta un poquito, voy este en cinta café, pero ya solamente un par de grados. Y es como que mi objetivo a corto plazo, como que sacar mi cinta negra en Lima Lama. Y ahí este, también, luego platicaremos del Lima Lama a fondo, pero esa también fue amor a primera vista. O sea, me gustó muchísimo, fue súper padre. Y algo que ayudó bastante es que la clase a la que yo voy era una clase de puros adultos. Entonces, fíjate que yo que estoy en mis treintas, yo soy el más joven de la clase. Entonces eran adultos de treinta y tantos años, de cuarenta. Y pues obviamente el ambiente estaba súper padre. Y este, y ahí pues también he conocido a personas así muy valiosas que, de las cuales he aprendido bastante. Sobre todo, alguien que voy a mencionar aquí, es a, al, al señor este, a Don Pancho. Haz de cuenta que él es un señor que cuando yo llegué así de cinta blanca en Lima Lama, ¿no? Él ya es cinta negra ahorita. Y yo desde que lo conozco, él es cinta negra. Y yo dije, ah, pues órale el, este, Don Pancho y todo. Y ahí pues ahí hace esos ejercicios, hace sus patadas. Se sabe todas las formas, se sabe todo el rollo. Y él en ese entonces, cuando yo recién empecé, tenía como cincuenta y ocho años. Entonces fue así como de que una vez, ay, muy agradable él, ¿no? De esos señores que en cuanto lo ves, este, te gustaría como que fuera tu. Sí, ajá, que en cuanto lo ves tiene mucho carisma. Y pues un día me le acerco, ¿no? Y ya ves, así uno todo inocente con su cinta blanca. Y lo, oiga Don Pancho, este, ¿cuántos años usted lleva dándole a Lima Lama? ¿Qué onda? ¿Desde cuándo ha sido cinta negra? Yo pensando que él a lo mejor tenía toda la vida, ¿no? Y para mi sorpresa, él me contó que él empezó a los cincuenta y un años. Dijo, ah, mira, ¿sabes qué? Yo la neta tengo bien poquito de ser cinta negra. O sea, yo me hice cinta negra hace, no sé, dos años, una cosa así, un año. Porque él empezó a los cincuenta y uno. Entonces, como que a mí eso me impactó mucho al grado de que es una historia que cuento más o menos seguido. Porque pues es una persona que se decidió a los cincuenta y un años como a... A cambiar su vida. Pues como, ajá, como a echarle ganas, como a aprender algo nuevo. Entonces, como que siempre se llenó mucho de mi admiración y mi respeto. Y también ahí en esa escuela, porque en esa escuela del Himalama donde voy, enseñan también otras artes marciales. Hay yujitsu, hay kickboxing y todo. Y claro que pues las he probado también, ¿no? Hay un compañero ahí del yujitsu que también, si me escuchas, te mando un saludo a Luis Medina. Le dicen el pez. Ese chavo, este, es un chavo que pues también tenía una condición médica más o menos de que tenía, creo que un marcapasos o algo así. Y aún así, él entrenaba como ninguno. O sea, le metía unas ganas a las cosas. Nunca faltaba a las clases. Siempre entrenando como con mucha garra, con muchas ganas, con mucha pasión. Y a lo mejor como que eso me enseñaba que hay otras personas que a veces cuando hace frío ya ni quiere ir. O si le duele tantito, el golpe del día anterior ya no se anima. Y él no. Pues yo lo veía y dije, no, este chavo es un guerrerote. O sea, como que a pesar de las adversidades o de las cosas que pueda tener que estar cuidando. O como que él ahí estaba. Entonces, como que a lo que quiero llegar con contarles todo esto es que a mí las artes marciales como que me han permitido conocer y rodearme de personas como que bien admirables. Entonces, como que es algo que también a mí me ha hecho como decir, no manches, es que este mundo está increíble porque conocen a personas increíbles. ¿Sí me explico? Es demasiado increíble. Pues yo todavía no te cuento el qué es lo que me hizo decidirme 100% terminar el Muay Thai y enseñarlo. Para mí es increíble lo que me pasó a mí en persona. Primera, no sé si te acuerdas del asalto que tuvimos Sergio y yo cuando estábamos ahí en San Antonio. Claro, si quisieras contárselo a los que nos escuchan. Este, el asalto, pues recibimos un matazo cada uno. Sergio recibió uno en una rodilla y yo recibí uno en la cara. La mica de mis lentes me cortó la mitad de la cara, desde arriba de la frente, pasando por la nariz hasta abajo del ojo. Este, de puro milagro no me sacaron el ojo y de puro milagro no me hicieron nada más que romperme la nariz porque el doctor dijo que pudieron haberme sumido el huesito de la nariz y directo al cerebro y ahí hubiera quedado. Entonces, lo bueno es que la nariz se hizo polvo. O sea, dentro de lo malo, lo bueno es de que no pasó más que eso. Entonces, igual yo después de eso me fui caminando a la casa. O sea, seguimos caminando como si nada estuviera pasando. Pues yo obviamente ensangrentado, parecía zombie. Yo iba, llegué, mi playera era azul, mi pantalón de mezclilla y llegué rojo a la casa. Mis papás pues casi les da el soponcio ahí de verme todo ensangrentado. Pero pues aguanté, aguanté un guamazo, siendo de que me pude ver hasta desmayado después de desengrarme todo. Y esa es una. La otra, la más grave fue lo del choque, que creo que eso fue antes de conocerte. Sí, de hecho, eso lo has mencionado. Obviamente tú ya me la contaste a mí, pues en la amistad, ¿no? Pero aquí en el podcast has mencionado o ha hecho alusión a esa anécdota. Y me comentabas que a lo mejor ahorita ya era el tiempo de que la conocieran. Sí, a todos los que me escuchan. Yo para mis 16 años, 17, para los 17 creo. Este, pues yo tenía un carrito, gracias a Dios mis papás pudieron hacer un ahorro que pues lamentablemente se echó a perder, ¿verdad? Este, iba manejando con unos amigos dentro del carro. Este, y nos envistió otro carro que iba subiendo ahí, este, por casa de mis papás. Ya ves que la subida está muy pronunciada. Muy inclinada, ajá. Entonces, el del otro carro iba a gorro y de pilón iba tomando. Pero pues era de lana, el vato. Entonces, pues nosotros íbamos pasando la calle y de repente llegó y nos envistió. Todo el golpe lo recibí yo. Este, mi carro era de cuatro puertas. El tubo que divide las puertas, pues del lado del piloto, quedó prácticamente a la mitad del carro donde está el foco. Donde está el foco de adentro del carro. Este, y pues la puerta se me clavó en las costillas, el volante se me clavó en la boca del estómago, los pies se me quedaron entre los pedales. Este, y pues no se podía abrir la puerta. Tuvieron que jalarla como entre dos o tres personas para poder, este, medio abrirla y salir yo. Y gracias a Dios salí de pie. Pues para hacerles corto el cuento, porque pues pasaron más cosas. Al último, pues este tipo que era de lana logró zafarse el tránsito y me aventaron todo el plito a mí. Pero lo importante de esto es de que cuando fui al médico a que me checaran, porque uno de mis amigos perdió el conocimiento y se lo llevaron al hospital. Y otro de ellos perdió la memoria por tres minutos. Se bajó del carro preguntando quién es, dónde estaba, no sabían ni siquiera quién era él. Y ya después como que, de esas veces como que se te recetó el cassette y, ah caray, ah caray, en este carro íbamos nosotros, ¿qué pasó? Todo sorprendido. Entonces se imaginan qué aparatoso estuvo el choque. Como les platico que quedó el carro, como les platico que uno de mis amigos en el hospital desmayado y el otro perdido la memoria. Y yo con el carro pues encajado por todos lados. Entonces cuando en el hospital, cuando el médico nos revisa o me revisa, en el hospital, de hecho, sí es cierto, en el hospital, dice, ok, usted es del choque, ¿verdad? Vamos a ver. Ah caray, este es el carro, ¿usted dónde iba? Pues yo iba manejando, doctor. Y ya se puso a revisar todo el reporte. Oiga, pues usted era mínimo para que saliera en silla de ruedas de ese choque. Déjeme, vamos a hacer unas pruebas. Ya me checó y dijo, pues mire, según las pruebas usted tiene los huesos sobrecalcificados. Dice, y como le digo, el choque está muy aparatoso. Mínimo, mínimo era para que usted saliera inválido. O sea, usted hasta ni siquiera debió haber salido del carro. Yo así todo asustado. Ah, caray. Va a ser muy impactante que te digan eso, ¿no? Demasiado impactante. Imagínate que te digan a ti de buenas a primeras. O sea, no debió haber salido de ahí. Fíjate que a mí cada que me cuentas eso, porque me lo has contado un par de veces, este, siento, uy, me da algo. Me imagino que vivirlo tú, pues, ha de haber sido muy impactante. No, sí fue demasiado impactante el hecho de saber que pudiste no haberla contado. O sea, la verdad sí es demasiado, demasiado impactante personalmente. Pero también me llena un poquito de orgullo por lo que voy a decir. Porque, pues, sí me dijo el doctor, usted entrena algún deporte o hace algo de ejercicio. Ya le dije, no, sí, entreno artes marciales, entreno Muay Thai. Dijo, pues, mire, maestra, si me está escuchando, que espero que sí, pues, ahí le va, este, de nuevo la felicitación por si no se lo había dicho. Pero yo que me acuerdo si se lo había dicho, pues, se lo recuerdo. Me dijo, pues, dígale a su maestro, este, que está haciendo muy buen jale. Le digo, no, es maestra. Ah, pues, mire. Entonces, dígale que está haciendo muy bien su jale, que está impartiendo muy bien su disciplina. Porque gracias a que usted está acostumbrado a recibir golpes, que su cuerpo está acostumbrado a recibir, este, impactos, usted está vivo el día de hoy. Dice, usted tiene su cuerpo tan entrenado que salió, salió vivo de ahí. Entonces, maestra, muchas gracias porque parte de los entrenamientos que usted nos metió muy buenas friegas a mí y a mis compañeros en su tiempo. Estoy vivo el día de hoy. Estoy caminando. Me quedaron dos que tres dolorcillos en espalda, en piernas. Pues, obviamente no iba a salir ileso. Este, porque sí salí hasta con collarín y todo el show. Pero estoy caminando. Estoy vivo. Estoy, este, estoy aquí con ustedes. Entonces, esa historia para mí me ayudó a decidirme. Voy a terminar el Muay Thai, sea como sea. Y voy a transmitir lo que mi maestra me transmitió a mí. Y probablemente la misma oportunidad de poder seguir viviendo a alguien. Bueno, sí, como tratar de retribuir lo que has recibido, ¿no? El, el, o sea, cambiarle la vida a alguien así como a ti te la cambiaron. Ándale, sí. O sea, de que, qué tal si en algún momento alguien, espero y nadie lo llegue a necesitar, pero llega a necesitar un entrenamiento así que pueda sobrevivir algún golpe de ese tipo, porque pues nadie está exento de un choque. Hay muchos locos al volante. Entonces, es lo que, lo que una de mis pequeñas metas, poder transmitir este arte tan maravilloso que, pues a mí me dio la oportunidad de seguir viviendo. Claro. Ay, es un testimonio, la verdad, muy poderoso, J.T.B. O sea, el, 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 el tener eso como que ahora sí que en tu experiencia y, y ahora sí que plasmarlo en tus clases, pues obviamente siempre va a ser un plus así grandísimo, ¿no? Y obviamente, pues, se nota la pasión con la que lo haces cuando, o sea, porque tú sabes que el, 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 la enseñanza de este tipo de disciplinas, pues le va a cambiar la, la vida a alguien, ¿no? No solamente en un caso extremo que como, como tú lo dices, pues Dios quiera y nunca ninguna de las personas está en una situación similar. Pero, pues el simple hecho de cambiar la manera que tienen deber de mejorar su autoestima, su seguridad, el hacerlos crecer como persona, es una manera de cambiar sus vidas para bien. Entonces, pues, este, yo creo que eso se lo agradecemos mucho a nuestros maestros, porque de cierta manera ellos hicieron eso por nosotros en su época, ¿no? Así es. Sí, porque pues uno, creo que ahorita que estamos en este, en este punto de nuestras vidas, ahora que estamos entrenando gente, creo que comprendemos que esto no se hace porque uno se quiere volver rico. Este, esto se hace por las ganas que tienes de transmitir algo que tú crees que es especial, algo que tú crees que le va a servir a esa otra persona, algo que tú amas. Entonces, pues, porque pues hasta ahorita yo no conozco a alguien que se haya hecho, pues, digamos, rico enseñando así en un, pues en un vecindario, por así decirlo. Que obviamente sí hay escuelas muy famosas y muy grandes y que sacan algo de dinero. No digo que no, ¿verdad? Pero por lo menos dentro de mis amistades, de mis conocidos, pues, creo que todos lo hacemos por, por el amor que tenemos al arte marcial y, y las ganas que tenemos de que esto se difunda y crezca. Sí, este, obviamente pues conocemos a muchas personas a las que admiramos, ¿no? O sea, digo, ya tuvimos la oportunidad de tener aquí en el podcast al Sensei Rito. Y, por ejemplo, pues cuando lo escuchas platicar a él sobre el karate, en este caso, pues también se, se le nota la pasión que tiene por, por ese estilo, ¿no? Y, y la intención que tiene él como de, pues lo que estás mencionando tú, como de cambiar vidas, como de formar personas de bien. No tanto gente que gane medallas y todo eso. Y, pues no sé, digo, o sea, yo creo que es un mundo muy padre este rollo de, de las artes marciales y de los, de los, de los deportes de este tipo. Porque, pues te, te forjan mucho el carácter. Porque, pues estás ahora sí que enfrentándote a, a muchos miedos y a muchas cosas que a lo mejor en otras disciplinas no los tienes de la misma manera. Porque aquí te estás enfrentando a alguien que también está haciendo combate contra ti, que también te quiere ganar, que también está preparado. Y también estás, este, pues no sé, luchando contra ti mismo, ¿no? El mejorar, el hacer las cosas mil veces hasta que te, hasta que te quede. Y, pues ahora sí que poner a prueba tu paciencia y un montón de cosas. Sí. Y, pues no sé, yo creo que la relación que se hace entre maestro y alumno es, este, súper especial. De hecho, no por nada en las películas o en las caricaturas como, caricaturas se retrata tanto esa, como esa relación. Sí, del maestro-alumno. Sí, como que es una relación que se retrata bastante porque es algo que sí sucede. Entonces, yo creo que nosotros lo tuvimos con nuestros maestros, la estamos teniendo ahorita con nuestros alumnos. Y yo creo que ahora sí que como el anuncio del Duvalin, no lo cambiamos por nada. Sí, creo que sí. A ver, a ver si no nos tumban elusión, hombre, por estar haciendo promociones. Por mencionar el Duvalin. Sí, verdad. Más bien que Duvalin hay una espacio en Alana de ver qué onda, porque si no, ya no lo mencionamos. Ándale, pues. Pero así estuvo. Básicamente, pues, eso es algo de una manera muy breve, porque pues tanto J.B. como yo platicamos súper breve el por qué nos gustan tanto las artes marciales, el por qué nos enamoramos de ellas. Obviamente podríamos profundizar muchísimo sobre este tema, pero lo vamos a ir haciendo a lo mejor en otros episodios. Y vamos a tratar de hacer esto un poquito más seguido, como de platicarles también sobre nuestras experiencias, sobre cosas un poquito más personales. Ahí de vez en cuando, porque es muy importante también, por ejemplo, para nosotros hacer este episodio de podcast un poquito más informativos, como habían sido, por ejemplo, el de la tecnología en las artes marciales o el que fue las diferencias entre deportes de combate y artes marciales, que son un poquito más informativos. También queremos hacer este episodios que sean un poquito como más relajados y hablando de nuestras experiencias personales. Balancearlo ahí tantito con los invitados, ya saben, cosas así. Pero les agradecemos mucho que nos hayan permitido escucharnos una vez más. El tiempo se nos fue, yo creo, muy rápido. Pues ahora más con una plática que fue así como más íntima, más personal. Pero déjenos ahí en los comentarios si quisieran un tema parecido a este, si les gustan los otros también informativos, si hay algo de lo que quieren que platiquemos o algo en lo que quieran que ahondemos un poquito más. Este, como siempre, pues les agradecemos el apoyo que ha tenido el podcast. Siempre leemos todos los mensajes que nos dejan, todos los leemos, todos. Que de repente se nos pase contestar a alguno, pues, una disculpa. Pero sí, sí los leemos y los tomamos en cuenta para crear el contenido que es el que les estamos trayendo. Así es, les agradecemos mucho que nos dejen su retroalimentación, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, cómo podemos mejorar. Y este, pues yo creo que esta vez por nuestra parte sería todo, JB. Te agradezco mucho el que estemos aquí los dos, que nos demos el tiempo de platicar de esto que nos gusta, de que nos hayas compartido tu experiencia. A mí también se me hizo padre platicar un poquito sobre la mía. Y este, y aquí pues estaríamos la siguiente semana. Acuérdense que, pues, cada jueves publicamos episodio nuevo. Si no han escuchado nuestros episodios anteriores, déjense una vuelta por YouTube o por Spotify, que ahí es donde publicamos. ¿Verdad, Jotabe? Así es, y pues al final de los videos de YouTube hay una liga directa para toda la lista de reproducción, para que no batallen en estar encontrando nuestro contenido anterior. Este, también ahí, si nos están escuchando en YouTube, está la liga directa al Spotify, donde, pues, a los que les gusta mucho ir escuchándonos en el carro, pues es un poquito más cómodo para ustedes. Entonces, aquí abajito de los comentarios del video están las ligas para que a ustedes se les facilite un poquito más el encontrar estos, sus episodios favoritos. Así es. Entonces, Jotabe y yo nos despedimos. Esto fue Detrás del Dojo, es una producción de Dojo Geeks Media. Yo soy Abraham, y Jotabe, despídete de tus amigos, que ya nos vamos. Sí, papá. Sí, yo soy Jesús Ávila, Kakachi Ávila, o Jotabe para ustedes, mis compas. Esto fue todo. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!